Grande, fuerte, grande, fuerte, grande, fuerte, grande A ver cuantos podemos declarar Grande, fuerte, grande, fuerte Cantamos Señor para ti Declaramos delante de tu presencia Señor Que solamente tú Eres grande Y fue de nuestros ojos 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 Que eres ti de majestad Coronado con poder Y fue de nuestros ojos 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 Que eres ti de majestad Coronado con poder Y fue de nuestros ojos 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 Grande, fuerte, es nuestro Dios 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 Alcártelo, aplota, toda honra, toda falsa Toda exacta es Dios, Señor Es solo para ti, es solo para ti Bingo